Algo le dijo Messi en la pasada de Di María, viene del centro, primer palo, no lo cante, no lo grite, el arquero la mandó al córner Silva, tiro de esquina para la Argentina otra vez, casi olímpico, hay córner otra vez para la Argentina. Le va a pegar otra vez ahora Di María desde la izquierda, Messi se queda fuera del área por su rebote, está libre Vanega, muy libre, va Di María para tirarlo, se mueve Garay, se mueve Otamendi, se mueve, si entregó para quién, para Vanega, Vanega para la pulga, a ver si le pega, no tiene espacio, dejó para Rojo, viene al centro, para abajo, le va a quedar para Roncavia, como viene, animate, señoras y señores, Pastore, mete el centro, el rebote, pegale, 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 no lo cante, no lo grite, no sobrace, valía, valía, valía. Señoras y señores, esto sigue querido Gambetta, 0 a 0, me gustó este avance de la Argentina, falta poco Argentina, falta poco. Muy buena la jugada colectiva de Argentina, de un lado a otro, con Messi como protagonista en la izquierda, activando el ataque, después la jugada hizo un cambio hacia la derecha, en lugar de pegarle.